Hola televidentes, Eduardo, le hemos presentado a nuestros televidentes de Canal 25 y Canal 30 lo que en estos momentos está ocurriendo en el Consejo Electoral Municipal. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a los titulares de nuestra información? Así es, más adelante en el transcurso de esta emisión de Informativo Tulum vamos a tener cortes con avances informativos de lo que está ocurriendo, de cómo se está desarrollando esta jornada allá en la sede del Consejo Municipal en donde se ha estado realiciendo por diversos factores, pero además hay un clima un poco de tensión por esta situación y también de suspenso de qué es lo que va a ocurrir durante el día de hoy. Pero vámonos, como tú bien dices, a este avance informativo. Hoy domingo, en sesión permanente del Consejo Municipal Electoral, se define el proceso de revisión sobre casillas y después del conteo se dará un ganador. Los tulumenses esperan que en este ejercicio gane el ayuntamiento y triunfe la democracia. Y en Informativo Tulum tendremos toda la información actualizada. En 10 días como máximo, uno de los problemas más apremiantes de Chemu Gil será solucionado. Se trata de la salud, pues una clínica básica será inaugurada por el municipio. Solo restan detalles. Preocupa a varios vecinos del fraccionamiento Villas Tulum que sus casas sean penetradas por el agua por un mal diseño en el sistema de drenaje pluvial. Dice el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado que ese es problema del ayuntamiento, aunque apoyarán si es necesario. Pero dice que es a ellos, a quienes compete resolver, pues es drenaje pluvial. La bolita que va y viene. Sofemat va por los morosos. En breve, el sistema de atención tributaria, en coordinación con la Zona Federal Marítimo Terrestre en Tulum, iniciarán una campaña de revisión sobre contribuciones atrasadas y actualización de tarifa. No es una cacería de bruja, dicen, pero en Tulum, más del 60% de los hoteleros y usuarios de playa tienen rezagos en los pagos. Un motociclista de solo 22 años de edad fue brutalmente arrollado por el conductor de la camioneta en la zona maya de Tulum. Los hechos ocurrieron cuando dos jovencitos jugaban carreritas, uno en una motocicleta y el otro en una troca, sobre el tramo carretero San Juan Cobá. Uno se debate entre la vida y la muerte, el otro va camino a la correccional. Hoy domingo, en sesión permanente del Consejo Municipal Electoral, se definirá primero el proceso de revisión sobre casillas, y después del conteo se dará un ganador. Los tulumenses esperan que en este ejercicio gane el ayuntamiento y triunfe la democracia. Y en Informativo Tulum tendremos toda la información actualizada. Eduardo, también le traemos a nuestros amables televidentes la sesión de Camilo que se llevó a cabo el pasado jueves referente al reglamento de entrega y recepción de los bienes del Ayuntamiento de Tulum. Así es, efectivamente, de acuerdo a una disposición oficial y a una implementación de una propuesta en el Congreso del Estado, todos los municipios deben implementar un reglamento a través del cual se pueda transparentar esta entrega y recepción cada vez se concluye una administración municipal. Y en ese sentido hay una nota informativa y de regreso abundaremos sobre este tema particular. Tomándose en cuenta que la entrega y recepción de oficinas públicas debe ser un procedimiento a realizar en forma sencilla, ordenada y cubriendo las formalidades necesarias que den transparencia a todos los procedimientos, hoy por la mañana durante la 32ª sesión ordinaria los regidores aprobaron el reglamento para la entrega y recepción de la administración pública del municipio de Tulum. De acuerdo al reglamento aprobado por la mayoría de los regidores, esto obedece debido a que uno de los objetivos de esta administración es lograr un gobierno cercano a los ciudadanos, eficiente y transparente en el cumplimiento de sus funciones, por lo que en este sentido el gobierno municipal garantizará que los bienes y servicios públicos que prestan el municipio se otorguen con prontitud y calidad. Una vez aprobado el reglamento para la entrega y recepción de la administración pública del municipio de Tulum, el presidente municipal Marciano Tulcamal explicó que los procesos de entrega y recepción se refieren siempre al manejo del patrimonio municipal y al estado de la gestión administrativa, facilitan la buena marcha de la administración municipal y deslindan responsabilidades. Además, aseguró que su administración cuenta con el tiempo suficiente para trabajar en la entrega y recepción y así concluir con una administración al día. Luego de que el Congreso local aprobara la ley de entrega y recepción de los gobiernos estatal y municipales en el estado, a los municipios les ha tocado hacer lo propio. Y este jueves, el municipio de Tulum cumplió con lo necesario para hacer avanzar la regulación del Congreso al aprobar por unanimidad su propio reglamento para la entrega y recepción en la administración pública del municipio de Tulum. Con ello, los alcances en materia jurídica de preservación de las responsabilidades en el manejo del patrimonio municipal y en el estado de la gestión administrativa están garantizados, dijo el director jurídico del municipio, cuya dirección elaboró el proyecto hoy aprobado. Entonces aquí no solamente es para la entrega y recepción al final de la recepción de una administración, sino que es también para en cualquier momento cuando un director se vaya o renuncie o lo cabe, tiene la obligación de hacer una entrega y recepción a la persona que va a entrar en ese lugar. Entonces es algo que no estaba normado en ningún ordenamiento jurídico. Y también aquí en este caso, si sabes, de hecho, cuando viene la administración entrante, viene y hace una comisión, pero no estaba reglamentada. Entonces en este nuevo reglamento ya está reglamentado, se habla de que 30 días antes de la toma de posición se deberán nombrar las comisiones tanto del ayuntamiento entrante como del saliente para hacer ya con la entrega y recepción. El presidente municipal, por su parte, exhortó a todos los funcionarios municipales a conocer el reglamento aprobado por el Cabildo, pues dijo que es importante saber sobre la responsabilidad y posibles imputaciones en la omisión de la correcta entrega que hasta ahora no estaba reglamentada formalmente y en lo sucesivo se dispone de mecanismos para castigar. Tenemos un gran avance en la rendición de cuentas para todos los niveles, dijo el presidente municipal. Amables televidentes, ustedes pudieron ver y escuchar la nota en dos estilos diferentes, en la voz de un servidor y en la voz de Héctor Valdés, nuestro compañero. Y pues bueno, esto es Informativo Tulum. Eduardo. Qué importante es que pueda hacer ese tipo de reglamentos en todos los ayuntamientos del estado de Quintana Roo precisamente por, yo veo aquí, dos cuestiones importantes. La primera es transparentar sobre todo la entrega de los bienes patrimoniales de todo el ayuntamiento y esto sirve para que, pues bueno, de esta medida también la ciudadanía pueda estar más segura de que lo que se está invirtiendo en materia de bienes patrimoniales esté haciéndose de manera pues clara y en este caso también directa. Y es de esa forma como la ciudadanía puede conocer que estos recursos que se invirtieron a lo largo de una administración se ejercieron de manera pues transparente. Y por otro lado también esto genera una nueva cultura en materia administrativa para que nuestros propios ayuntamientos también puedan empezar a rendir cuentas que ya lo hacen a través de informes de gobierno, pero también puedan hacerlo desde diferentes esferas. Y esto también obliga a los propios funcionarios municipales a poderse preparar más en materia de rendición de cuentas que además uno de los primeros pasos que se han hecho es la creación de las unidades de vinculación o unidades de transparencia en los diversos municipios, Francisco. Eduardo, y hoy precisamente 10 de julio estamos exactamente justamente a 10 meses, 9 meses, perdón, de que el ayuntamiento concluya, esta administración concluya y se haga esa entrega-recepción. Y en el marco de esa sesión de cabildo el presidente municipal, Marciano Sur Camal, dijo que cuenta con el tiempo suficiente para preparar todo eso relacionado a la entrega-recepción de los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento. Así es, y aparte también a los ciudadanos les va a permitir conocer qué tanto ha crecido el municipio en materia de infraestructura, en materia de bienes patrimoniales, y cómo es que se ha ejercido también el presupuesto que a lo largo de todo un año de gestión se está empleando o se está utilizando de esa manera clara y transparente. Bueno, y pasemos.